¿Cómo proteger una posesión? Si yo tengo un inmueble y que no está inscrito a registro público, ni a mi nombre, ni a nombre de mi papá, y entonces yo tengo solo documentos que me han señalado una posesión, pero no una propiedad, ¿cómo saneo la propiedad? Bueno, hay varias formas de poder hacerlo. Primero, tendríamos que tomar acciones legales. Podríamos hacer desde un interdicto de retener para que nadie nos perturbe la posesión y mantengamos la retención de esa posesión. Podemos hacer municipalmente las constancias de posesión. También se les aconseja construir, es decir, comportarse como propietario, que significa construir en material noble. Y de esa forma, lo que ya están construyendo, eso sí es suyo. Tal vez el suelo todavía no, pero sí la construcción, la edificación. Por lo tanto, hay que sanear esa propiedad. Si el documento que ustedes puedan tener no se puede hacer una demanda de otorgamiento de escritura pública, entonces lo que sí vamos a poder realizar es una prescripción adquisitiva de dominio, sea por la vía notarial o judicial. Si es que ya hay interesados ahí atrás de este inmueble, y ya están perturbando la posesión, no va a ser notarial. Tendrá que ser una prescripción adquisitiva judicial. Con eso, vamos a poder mantener el resguardo del saneamiento de esta propiedad. Señores, cuando uno tiene un inmueble, va a buscar el inmueble, siempre buscamos de adquirirlo lo más barato, y por eso es que nos termina saliendo caro en el futuro. El consejo es, siempre adquieran un inmueble ya saneado. Si no está saneado, es evidente de que los deudos, los herederos, los siguientes, van a cubrir muchos gastos para poder sanear esa propiedad. Pero que se pueda, sí. El mejor de los consejos para ustedes que tienen un terreno es mantener la posesión. Eslogan legal, el que mantiene la posesión gana. ¿Por qué? Porque también hay otros mecanismos judiciales de derecho que protegen esta posesión. Por ejemplo, una demanda de mejor derecho de la posesión. Ayuda a que el juzgado le resguarde la posesión que ustedes puedan tener. La posesión es un derecho reconocido constitucionalmente en nuestro Código Civil y tiene derechos exigibles por la vía judicial. Por eso hay que asesorarse correctamente para poder proteger esa posesión. ¿Esa posesión se puede transformar en propiedad? Por supuesto que sí. Hay que cumplir esos requisitos. Comportarse en una posesión pública, pacífica, continua, por más de 10 años. Buena fe. Comportarse como propietario. Y esa posesión es tuya. Asesórense, llámenme.